En este vídeo vamos a hablar de formas como llegastes, con S, en español medieval. Esto es un recurso para mi artículo en el que hablo sobre formas como llegastes, comistes, dijistes, contestastes, del castellano.com barra perfecto. Y vamos a empezar este vídeo con una cita del Manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española de la RAE ASALE, que dice así. Desde los primeros textos se observa una tendencia marcada a extender la S característica de la segunda persona del singular a los pretéritos perfectos simples. Dijistes, salistes, cantastes. Estas variantes se consideran hoy incorrectas. Es decir, lo que hacen muchos madrileños, muchos catalanes, por ejemplo, de decir ¿y tú qué le dijistes? Bueno, eso efectivamente se considera hoy incorrecto, tú dijistes, o como en la canción de Mecano, tú contestastes que no. Y aunque en general este texto dice la verdad, sin embargo, hay que matizarlo un poquito. Porque cuando dice desde los primeros textos se observa una tendencia, etcétera, etcétera, esto da a entender que esta S en los primeros textos era analógica. Y sin embargo vamos a ver que no era analógica, sino que era morfológica, era original. Es decir, ya estaba ahí el latín. No se puso esa S copiándola de otros sitios, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Para ello vamos a usar cuatro versos del poema de Miocid. El Manual de la Nueva Gramática estaba hablando de los primeros textos. Pues venga, vamos a usar uno de los primeros textos. Lógicamente no es el primero, pero creo que vale como uno de los primeros textos. Y dice así. Merced campeador en buena hora, sin siestes, espada. Ahí lo tenemos ya, sin siestes. Sacadame a vedes de muchas vergüenzas malas. Ajeme aquí, señor, yo y vuestras jillas amas. Con Dios y con busco, buenas son y criadas. Para que nos entendamos un poquito mejor, vamos a modernizar un poquito el texto. Merced campeador en buena hora, ceñisteis, espada. Me habéis sacado de muchas vergüenzas malas. Heme aquí, señor, yo y vuestras hijas ambas. Con Dios y con vos, buenas son y criadas. Y lógicamente en lo que más nos tenemos que fijar es en la primera palabra en negrita. Ceñisteis en el texto original, sin siestes. Y vemos que realmente aquí lo más importante, lo que puede prestarse a confusión, es la ausencia o la presencia del diptongo en la desinencia del verbo. ¿Vale? Porque parece que sin siestes nos recuerda más a tú ceñiste, pero con una S incorrecta. Al fin y al cabo le está hablando Jimena Alcid. Merced campeador en buena hora, tú ceñiste, espada. Es lo que en principio pensaríamos. Tú ceñiste o tú sin siestes, con una S incorrecta aparentemente. Pero luego si nos fijamos en las otras palabras en negrita, vamos a ver que no está hablando de tú, sino que está hablando de vos. Sacada me abedes, es decir, me habéis, vos. Heme aquí, señor, yo y vuestras. No dice tus hijas, sino vuestras hijas. Y por supuesto dice con Dios e con busco. Y vemos aquí, por cierto, esta forma con busco, muy interesante. Todavía pervive en portugués. En español se perdió completamente. Un poquito más modernizado con vos. Entonces vemos que en el texto más modernizado se ve de forma bastante más clara. Merced campeador en buena hora, ceñisteis vos. Entonces, gracias a este diptongo eis, queda muy claro que es vos o vosotros. Pero bueno, vos en la época del Cid. Ceñisteis vos. Por eso luego, vos me habéis. Vuestras se corresponde con vos. Y por supuesto, con Dios y con vos. ¿Vale? Todo esto para decir, al fin y al cabo, que cinciestes no es tu cincieste con una S incorrecta. Sino que esa S es la S correspondiente a la forma de vos. Cinciestes, ceñisteis, todo en orden. Entonces, un resumencito sobre todo este tema de vos amastes, vos cinciestes, etc. La forma de vos es diferencial, es decir, de respeto, de cortesía en la Edad Media. Como podemos suponer, procede de vos, es decir, vosotros, en latín. Y como procede de una forma que significaba vosotros, el verbo concuerda de forma gramatical en plural. Aunque el referente es singular. Es decir, vos se refiere al Cid, que es una persona. Pero vos, como procede de un plural en latín, el verbo también va en plural. Entonces, de forma bastante regular, tenemos vos amastes, español medieval, vos amastes. Y entonces vemos que ese amastes tiene una S al final que no es incorrecta, no es analógica, sino que ya estaba ahí en latín. Por supuesto, en época medieval no procede hablar de que algo sea correcto o incorrecto. Pero nos entendemos. Entonces, cuando dice la RAE a sale, desde los primeros textos se observa una tendencia marcada a extender la S característica de la segunda persona del singular a los pretéritos perfectos simples. Pues bueno, sí, pero no. Efectivamente, hay una S en formas como dijistes, salistes, cantastes, pero esa S en los primeros textos no era extendida de la segunda persona del singular, sino que ya estaba ahí porque dijistes, o más bien dijistes, salistes, cantastes, procede de la segunda persona plural. Gracias.